Soy Mauricio Guerrillo, presidente de la cooperativa Amigos for Christ. La cooperativa como tal nace como una iniciativa de un grupo de productores en los municipios del departamento de Chinandega, promoviendo lo que es la parte agrícola, el producto estrella que era la pitaya orgánica. Mi nombre es Yader Zelaya, soy responsable de la planta agroindustrial de la cooperativa Amigos for Christ. Tenemos productos procesados para obtener una mayor rentabilidad a partir de los productos agrícolas que traemos de las fincas, salsas picantes, mermeladas de pitaya y néctares de fruta. Incursionamos en lo que es granjas porcinas. Tenemos muy buena aceptación por la calidad de cerdos que nosotros estamos sacando. Hay muchas alternativas de crecimiento. El mesca de una manera u otra está empujando con esa tocadita de hombro que siempre estamos necesitando para poder impulsarnos.